Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Abierto Internacional de Paratletismo. Tenemos la visita de cuatro países más los departamentos colombianos, clasificatoria de más a los Juegos Paranacionales del 2023 en el Eje Cafetero. Tenemos al director del Abierto, precisamente Juan David Esquivel. Nos alegra, Juan David, verlo por estas tierras vallecaucanas. Muchas gracias. Como siempre, en este caso, Cali, abriéndole las puertas a los eventos deportivos. Y pues en esta oportunidad estamos con el tema del evento de paratletismo, como lo mencionabas. Un abierto que es clasificatoria de Juegos Paranacionales de gran nivel. Contamos con la participación en este momento de más o menos 660 atletas inscritos al evento. Entonces es bastante grato poder contar con este flujo de personas en un evento tan grande como este. Y pues adicional a eso, como lo mencionó, siempre Cali abriendo las puertas del evento. Bueno, vinculado hace rato con el Ministerio del Deporte como metodólogo. Sí, llevo desde el 2020 trabajando como metodólogo del Ministerio del Deporte, encargado del proceso de paratletismo y pues brindando en esta oportunidad el apoyo, digamos lo que administrativo, logístico y demás, en la organización del Abierto Internacional de Paratletismo, como clasificatorio de Juegos Paranacionales. ¿Se aprovechan estos eventos para ir detectando nuevos talentos? ¿Ese relevo generacional en el atletismo paralímpico? Sí, de hecho, digamos que de hecho el evento tiene bastantes perspectivas desde el tema técnico. Con la federación, que es bastante nueva, lleva de creación este año, se tiene el proceso y el evento PAD, o los procesos PAD, que es Proyecto Avanzado de Desarrollo, que es un programa que logró consolidar el Ministerio, en donde se busca tener o garantizar un recambio generacional, buscar esos talentos que están allí posiblemente entre el proceso juvenil y el mayores y brindarle una oportunidad de competencia. Entonces la federación ha hecho uno de esos esfuerzos bastante importantes, bastante grandes para consolidar ese proceso PAD. Y la idea es que los atletas que salgan de ese proceso PAD puedan continuar su proceso deportivo. Y este es uno de los primeros pasos para consolidar que puedan llegar a preselecciones y futuras selecciones Colombia para participar en eventos internacionales. Qué bueno. Juan David, también es importante que este torneo, este evento, esté abierto, tenga el aval del IPC para las marcas de los muchachos. Claro que sí. Eso, al ser evento avalado IPC, nos permite que los atletas que ya son categoría mayores, que tienen una licencia activa ante IPC, pues puedan subir sus registros al ranking oficial de World Park Athletics y de esta manera poder consolidar procesos de selecciones mayores, hablando del siguiente año con el tema del calendario competitivo. El siguiente año nosotros tenemos evento mundial en la ciudad de París en el mes de julio, tenemos evento de Santiago de Juegos para Panamericanos de la categoría mayores, entonces esto permite que empecemos a consolidar un posible proceso de preselección y futura selección de conformación de esta situación, de estas selecciones. Qué bueno. Juan David, mirando ya números, ¿quiénes están practicando más el paraatletismo? ¿Mujeres o los hombres mismos? ¿Está parecido? Digamos que en este momento hay un gran flujo de atletas hombres. Desde la federación estamos buscando estrategias para, con el tema del ministerio que tiene en cuenta el tema de equidad de género y demás, potenciar la participación de atletas mujeres en el paraatletismo. Entonces estamos buscando estrategias, dinamizando los procesos para lograr consolidar y aportar mucho, bueno, más que aportar, consolidar e incrementar el crecimiento del proceso del tema femenino en la participación en paraatletismo. ¿Y abriendo más regiones a nivel de Colombia? Porque pues hay departamentos que se consolidan, tipo Valle, Antioquia, el mismo Bogotá, ¿pero hay otras regiones en las cuales se está trabajando? Sí, claro, la idea es también desde la federación empezar a brindar capacitación en regiones que posiblemente tengan poco desarrollo, pero sabemos que puedan tener un potencial bastante importante en el tema de atletas con paraatletismo, ¿cierto? Sabemos en tema de biotipos, genotipos y demás, entonces se está trabajando en ese tema desde la federación para poder ir a capacitar en estas regiones, ir a decir, mira, existe el paradeporte, existe un deporte que se llama paraatletismo, están abiertas las puertas abiertas, tenemos una facilidad en el tema del paraatletismo, que cualquier espacio nos sirve para correr, ¿cierto? Entonces la idea es empezar a potenciar ese tema. Bueno, pues cuando hoy nos alegró saludarlo y saber que están trabajando bien por este deporte del paraatletismo aquí en nuestro país, que se ha abierto las puertas a nivel internacional también, le agradecemos mucho que nos haya atendido. A ustedes, muchas gracias por estar acá, creo que va a ser una semana de bastante emoción, de bastantes emociones a las personas que nos están viendo, la invitación a que se acerquen, que vengan, que como decimos en el árbol popular, chismosén, que es este tema del paraatletismo, es un tema que toca fibras, que es bastante sensible, de bastante sensibilidad, entonces por acá los esperamos con los brazos abiertos, las puertas abiertas, para que vengan y curioseen un poco del proceso del paraatletismo. Ahí está la invitación, Juan David Esquivel, director general de este abierto internacional aquí en la ciudad de Cali, en Logros para Contarlo. ¡Gracias!